¿Están todo bien? Bueno, hoy que vamos a ver, vamos a ver un timbre. Cómo se conecta el timbre, tanto de campanilla, en este caso como el de pulsador, son exactamente iguales las conexiones. Así que bueno, ahí vamos a ver. Hoy estoy contento porque ya tengo unas remeras hechas acá. Es termo vinilo sellado o algo así, porque como es color negro no se puede sublimar. Bueno, ¿cómo es el timbre? Tiene este formato. Y acá tenemos dos cables de entrada y dos cables de salida. En este caso de estos rojos tenemos que ver los que van al transformador, ¿ven? Estos que van al transformador hay que ponerle fase y neutro, o sea 220. Y después estos dos van a ir a el pulsador. Ahí te pongo un dibujito de cómo es el pulsador. Bien, bueno, entonces ahora voy a probar yo simplemente con un enchufe, ¿no? Vamos a poner fase y neutro. En realidad no importa la polaridad, porque es un transformador para 220. Así que no hay polaridad. Lo que sí voy a encintar para que no corra riesgo mi vida. Encintamos mínimamente. Ahí, ahí. Siempre recuerden que cuando se encinta hay que estirar la cinta. Esta es una cinta muy de baja calidad, pero bueno, no se puede estirar mucho. Se estira, se da una vueltita y así. Bueno, acá le puse demasiada cinta para lo que son los cables, ¿no? Pero también se pueden usar termocontraíbles. Listo, acá está lo 220 de entrada al transformador. Ahora, esto tiene, creo que 12 volts nada más. Trabajan con 12 volts. Entrada 220, ¿ven que ahí dice? Ahí dice entrada 220. ¿No? Y salida pulsador, ¿ven? Acá dice salida pulsador. Pero bueno, o sea, los cables, o sea, no está del todo bien este esquema, ¿no? Porque acá están los cables, uno tiene que darse cuenta, ¿ven? Pero acá sí se nota mucho que este es el transformador, ¿no? Bueno, entonces los otros dos cables, sí o sí, no nos queda otra que sean para el pulsador. Eso no está muy claro, ¿no? Porque está escrito acá, en medio, en cualquier lugar. Pero bueno, ahora vamos a probar. Voy a enchufar. Acá tengo una largue. ¿Y cómo funciona cualquier timbre? Bueno, acá va el pulsador, ¿ven? Vamos a probar. Ahí. ¿Ven? Vean lo que hace. Acá tiene también otro bobinado. Creo que se le llamaba solenoide en este caso. Que lo que hace es que se imanta. Pero como esto tiene fuerza, que lo repela al mismo tiempo para allá. Se quiere atraer porque esto se transforma en un electroimán. Pero como esto también, esta chapa hace fuerza para atrás. Hace que esté golpeando todo el tiempo. Esto está calculado exactamente, ¿no? Para que suceda esto, miren. Ahora, cuando conecto estos dos, acá va el pulsador. Simplemente. El pulsador es esto. Hace... Es como una tecla de luz. Solo que la tecla de luz queda cerrada. En cambio, un pulsador se vuelve, ¿no? El pulsador es el que está en la calle. Bueno, ¿ven? Cuando yo toco ahí, hace contacto ahí. Miren lo que pasa ahí. Miren, ¿ven? Ese es el efecto del electroimán. Esto es un electroimán. Y cuando lo energizamos con 12 volt, creo que es en este caso. No, no puedo leer. Pero esto es muy baja tensión. Ahora, esta parte es de 220, así ahí hay que tener cuidado. Bueno, ahí está, ¿ven? Ahí están los tarugos, está agarrado. Y ahí se ven los cables. Estos son los 220 y estos son los del pulsador. Así que bueno, ahora se atornilla ahí. Y listo, simplemente es eso. Esta tapita va ahí, tuqui, y ya queda.